A la espera de una nueva audiencia, el miembro de la Guardia Nacional Aérea, Jax Teixeria, permanece detenido. Se enfrenta al menos a dos cargos penales por presunta filtración de documentos clasificados del gobierno y posiblemente 15 años de cárcel. Lo que condujo a las supuestas acciones de Teixeria deben investigarse a fondo, dijo el senador republicano Lindsey Graham. Me sorprende que alguien de ese nivel pueda tener tanto acceso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo consiguió y por qué lo hizo? Y algunas personas deben ser despedidas por esto. Según expertos, mientras que algunos documentos clasificados se almacenan en programas de acceso especial, la mayor parte es accesible a miles de personas con autorizaciones de seguridad. Y la seguridad puede ser sorprendentemente laxa. Sin embargo, el Pentágono este lunes aseguró que ya se tomaron medidas. Estamos llamando a través de algunas de nuestras listas de distribución y a quien tenga acceso a cierta información. Este esfuerzo continuará. No se detendrá mañana y no se va a detener después de una semana. Será un esfuerzo a largo plazo. La administración Biden dijo que se ha comprometido a seguir trabajando con sus aliados luego de las filtraciones. Hemos dejado en claro nuestro compromiso de salvaguardar la inteligencia y nuestro compromiso con nuestras asociaciones de seguridad. Lo que he escuchado hasta ahora, al menos, es un aprecio por los pasos que estamos tomando y no ha afectado nuestra cooperación. Que un soldado de 21 años con tan poca autoridad pudiera acceder a un tesoro tan grande de información confidencial es sorprendente, pero expertos de inteligencia dicen que miles de soldados y empleados civiles del gobierno tienen acceso a materiales confidenciales, incluidos muchos trabajadores jóvenes e inexpertos en los que confía el ejército para procesar la cantidad monumental de inteligencia que recopila. Al mismo tiempo, según el analista Mark Zid, no es la primera vez que fugas de documentos ocurren. Ese fue el problema en el caso de Chelsea Manning. Ese fue el problema en el caso de Edward Snowden. Y, sin embargo, aparentemente el gobierno de Estados Unidos aún no ha hecho nada para solucionar ese problema. El problema no es la gran cantidad de personas que tienen acceso a información clasificada mientras realizan la función asignada. Es el número de personas que pueden acceder a información que no tienen necesidad de conocer. El Pentágono afirmó que las Fuerzas Armadas rutinariamente otorgan a los jóvenes una tremenda responsabilidad. Y gente como Teixeira, dice Mark Zid, firma un acuerdo secreto de confidencialidad y recibe la capacitación adecuada para saber que no se pueden difundir documentos clasificados a terceros sin autorización. Este lunes el Pentágono no pudo confirmar si la filtración ya fue contenida de manera definitiva. Claro, restringir el acceso al material clasificado podría conducir a menos filtraciones, pero también podría cortar el flujo de información, señalan expertos, lo que provocaría fallas de inteligencia como la del 11 de septiembre de 2001, que podrían ser mucho más peligrosas que las que han hecho cualquiera de los filtradores. Desde la Casa Blanca, Washington, Jaco Poluzzi, Voz de América.